La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Neida Beatriz García Martínez, informó vía telefónica a Noticias TVT que el pago del programa Corazón Amigo comenzará a dispersarse el día de hoy y se verá reflejado en las tarjetas de los beneficiarios el día de mañana. Destacó que Corazón Amigo, programa creado en apoyo a personas que sufren alguna discapacidad y que viven en condiciones de pobreza extrema, llegará a todos quienes se encuentran de manera regular en la nómina, que hicieron su prueba de supervivencia y que no tienen ningún detalle con la cuenta bancaria. Hoy se hace la transferencia de finanzas a la nómina de la Secretaría de Desarrollo Social, inmediatamente nosotros depositamos al banco y ellos la transferencia se hace a la una, dos de la tarde, nos informaron, seguramente a las nueve de la mañana del día de mañana puedan acudir y ya tendrán en sus tarjetas el pago del mes de diciembre. Instó a que los interesados revisen sus cuentas el día de mañana y en caso de tener algún problema a favor de comunicarse al teléfono de la SDS Tabasco 310-3700 extensión 40-003 para resolver sus inquietudes. Neida Beatriz García Martínez subrayó que los depósitos de apoyo se realizan cada fin de mes en relación al mes anterior, por lo que se encuentran en trámites de renovación de convenio con el banco para atender oportunamente en el mes de febrero el monto correspondiente al mes de enero. Cada fin de mes se dispersa en las tarjetas el pago de cada uno de los beneficiarios, casi 39.000 beneficiarios de Corazón Amigo. Como sabes, es año nuevo y se renovan todos los convenios, los contratos con los bancos, el dinero cae siempre entre el 28 o 29 de cada mes y se paga el mes de diciembre como es ahorita en enero, el mes de enero en febrero. Así venimos desde que empezó este programa por una cuestión financiera que así se maneja.